¿Sabías que el semáforo que utilizamos todos los días fue inventado por un hombre afroamericano en 1923 en una época fuerte del racismo? Garrett Augustus Morgan. Nació en una familia de exesclavos de Kentucky, Estados Unidos, y a pesar de tener una educación limitada, siempre tuvo una mente muy curiosa. En 1923, después de presenciar un accidente entre un auto y un carruaje tirado por caballo, se dio cuenta que el semáforo de dos luces que había en ese entonces no era suficiente para evitar estos accidentes. Así quedó un sistema eléctrico con una luz ámbar que le decía al conductor que debía reducir la velocidad cuando se iba a poner verde o rojo. Su invento fue tan exitoso que lo pudo patentar y vender a General Electric por 40 mil dólares. Garrett Morgan fue un inventor brillante, pero debido al racismo y la discriminación de esa época, no obtuvo el reconocimiento que merecía. Si te gustó esta noticia, compártela y por favor déjanos tus comentarios.